Lo que estoy haciendo es buscar mi propia responsabilidad en las cosas que no me funcionaron. Y el disco anterior no me funcionó. Tengo un chabón que me lleva porque obviamente no manejo más. Y cuando... y cuando... y esta semana me pasó dos veces de escuchar mi canción en la radio y de sentir algo... Mirá, sé un montón que no estoy enamorado, pero eso es lo más cerca que hubo del amor. Fue esta semana escuchando Mecha en la radio. ¿Cuánto tenés del disco? Y escuchándolo en radios que tal vez me habían bajado el pulgar o porque yo me había aportado de una... Viste, sin victimizarme. O sea, yo también, viste, entregué un montón de material a los medios de mierda. Mostré una parte... Viste, en un momento te confundís. Tengo que mirar mi parte, bebé, obligatoriamente. Perfecto. Porque si yo me quedo con que yo soy la estrella de Tambiónica, cada vez que miro para atrás... Y, o sea, la verdad que lo próximo que me espera son de vuelta ocho autos, ¿me entendés? Estás un poco como, no sé si culposo... Yo sé que es un poco egoísta, egocéntrico y soberbioso hoy. ¿No? Un poco, un montón. Lo que trato es de no hacerlo, ¿me entendés? De no responderlo. Porque siempre fue para el orto con eso. Mecha, mecha. Capaz que no te acuerdas lo de anoche y no te interesa. Bueno, a ver, hay mucho que se extrae de esta entrevista, que además es la última entrevista que dio antes de este episodio, ¿no? Hace tres semanas. Así estaba Chano, porque fue hace muy poquito cuando lanzaba Mecha. Él volvía de Exaltación de la Cruz. Él estaba bastante recluido, venía poco a la ciudad, trataba de estar alejado en la naturaleza, en su estudio de Exaltación de la Cruz y su casa. Y fíjate, lo que recién hablábamos un poco con Nico Caro, de esa bondad y esa honestidad que tenía Chano, siempre que podía y estaba en condiciones de reconocer, ¿no? ¿Se acuerdan los episodios, los choques que tuvo en Núñez cuando chocó muchos autos una madrugada? Dice, si yo no cambio me esperan ocho autos en la esquina. Bueno, lamentablemente fue un balazo al final, pero, a ver, él estaba recontra consciente de su fragilidad. Estaba frágil en esa época, que no es hace mucho, hace algunas semanas. Lo que pasó es inaudito, porque yo cuando me entero hoy a la mañana del balazo, de toda la situación, me pasó lo mismo que con Pity Álvarez salvando la distancia, ¿no? Cuando Pity mata a una persona, vos decís, guau, sabía que algo podía pasar, pero no sabía que tanto podía pasar, ¿no? Porque se fue, fue todo demasiado lejos. Uno se imaginaba, él igual, como decía en la nota, hace tres semanas ya no manejaba, tenía un chofer, se negaba a manejar, trataba de cuidar un poquito sus partes débiles, pero la verdad que fue un shock, fue un shock, y más ahora cuando escuché el mensaje al 911, una hora antes de que llegue la policía. La verdad que tengo muchísimas más dudas que a la mañana, y nada, hay que ver qué fue lo que pasó. Yo, él estaba indudablemente con altibajos, estaba frágil, pero repito, para mí era un quiebre psiquiátrico que tenía, pobre, mucho más allá de todo, de toda la mala conducta que él podía tener, que, a ver, una mala conducta no te lleva a hacer las cosas que él hace, tenía algo más. Él estaba en un tratamiento psiquiátrico y tenía un quiebre pobre que lo hacía vulnerable y muy frágil. Bueno, ahí está corriendo en pantalla la línea 141, funciona a las 24 horas para quien esté necesitando ayuda, esté atravesando una adicción. Lo decía en el comienzo del programa, y Nico, te quiero sumar porque te escuché toda la tarde haciendo hincapié en esto, que me parece un punto clave para hablar de este tema, o que se deriva de este tema, que es la salud mental en el centro de la discusión, y también debiera estar en el centro de las prioridades a la hora de trazar políticas públicas. Ya hablamos de varios casos en los que se dan estos episodios extremadamente violentos, y de base hay un cuadro de salud mental, ¿no? Sí, a ver, hay una ley que es nueva, pero es del 2010, de salud mental, que es muy cuestionada por buena parte de las asociaciones psiquiátricas en la Argentina, porque, a ver, no soy un especialista, pero la ley básicamente lo que estipula es que alguien que está bajo un problema de salud mental tiene que autorizar su propia internación. Para que eso no pase tiene que haber un equipo interdisciplinario, donde a veces podría no haber un psiquiatra, hasta un psicólogo, o enfermeras que determinen el estado de una persona para llevarlo a algún lugar donde pueda ser asistido, ¿no? El episodio de Echerno, lo que, como pasa siempre en muchos casos en la Argentina, termina desnudando, mostrando, corriendo el telón de un montón de problemas, ¿no? La ley de salud mental está cuestionada por los propios psiquiatras en la Argentina. La policía se debate, y las autoridades que están a cargo de la seguridad, sobre el uso de las armas, las Taser, o no. Si se pueden usar o no, bueno, el Ministerio y la Presidencia dicen que no. Bernie dice que sí, Patricia Bullrich se acaba de sumar, ¿no?, al debate diciendo dónde están las Taser que nosotros compramos, fue Ministra de Seguridad, pero de fondo también hay un problema que en la Argentina es cada vez mayor, y que se asentó en la cuarentena, que es el narcotráfico y el consumo de drogas. No se está atendiendo, tal vez, este problema que sería una epidemia más que una pandemia, ¿no?, en la Argentina. Sin duda, son demasiadas cuestiones a tener en cuenta. Ahora, Bebe, lo hemos hablado en otros casos, ¿no?, de figuras públicas que lamentablemente atraviesan una adicción, que es, ¿quién es el entorno? ¿Quién era el entorno en este último tiempo de Chano? La madre siempre fue un pilar fundamental, Bambi, el hermano, el padrastro, que estaba presente también en el incidente. A ver, recién lo escuchaba Nico, Caro, la verdad, no sé cómo es la ley de salud mental, pública, pero habitualmente tengo entendido cuando te quieren internar, porque pasó con Charlie infinidad de veces. Tiene que ir un familiar, alguien apoderado, alguien autorizado por la justicia para obligarte a internar. Y este caso que le pasó a Chano de no querer internarse, de llamar al 911, de acusar a la madre, ha pasado, por lo menos en el mundo de la música, con otros artistas que la madre o algún familiar cercano intentan internarlo contra su voluntad, a veces lo consiguen y otras veces no, nunca llegó, obviamente, a este nivel de violencia y agresividad. A ver, la madre, doy fe, la he visto en todos los conciertos de Tambiónica y de Chano o de Bambi, siempre presente, muy, muy cerca de sus hijos, de la carrera de sus hijos, no involucrada como manager, ni involucrada en la carrera musical, sino como madre, porque hay algunas madres, padres, que se involucran y que se meten en el negocio de la música de sus hijos, que no está mal, pero no era el caso de la mamá Marina, la mamá de Chano y de Bambi, ella siempre como madre, presente en los shows y muy, muy cerca de sus hijos. Sí, perdón, me tocó a mí, por cuestiones o no de este trabajo, también ser protagonista de escenas parecidas, Chano dando entrevistas, por ejemplo, en Radio Mitre, y lo acompañaba a la madre, yo ahí lo pude conocer a él y a la madre también, y él aceptando este problema, y la madre también muy, obviamente, angustiada por la situación de consumo del hijo, que él admitía, que él decía que era una enfermedad crónica, que se podía tratar, que a veces estaba bien y a veces estaba mal, pero, ¿qué pasa en la Argentina con este caso de alguien, obviamente, que es muy conocido, que tiene los medios, o el dinero para tratar de conseguir un tratamiento alternativo al estatal? ¿Qué pasa con toda la otra gente, con la mitad de la Argentina, por ejemplo, que es pobre? Sí, ¿y qué pasa también si esto le pasaba a alguien no conocido? Estamos hablando, obviamente, de Chano, la conducta de Chano, hay que ver también, pegarle un balazo a alguien con un brote psicótico, o lo que haya tenido, más allá, obviamente, del cuchillo. Hoy he hablado con amigos en común que tenemos con Chano, y la verdad que lo hemos visto a Chano en algún bar, haciendo las suyas, gritando, sobreexcitado, pero de ahí a pegarle un balazo, nunca nadie lo imaginó. Bebé, muchísimas gracias. Y esta entrevista está disponible para verla en la web de TN completa. Es la última entrevista cuando vino a la Ciudad de Buenos Aires a presentar Mecha, el Adelante de su nuevo disco, que ya lo tiene grabado, así que lo vamos a conocer seguramente en cualquier momento.